Todo el departamento del canal municipal de Pozalmonte se trasladó hasta la ciudad de Arica este fin de semana. La ciudad de la eterna primavera los recibió para ser partícipes del taller de capacitación audiovisual y periodismo básico, donde los funcionarios llegaron a reforzar sus conocimientos, con el único fin de brindarles a la comunidad una excelente calidad de trabajo. Gestión propia del alcalde de la comuna, quien en su propósito de mantener bien informada a la comunidad, aprobó este recurso. Bueno, esto nace de una inquietud de nuestro alcalde en querer capacitar a nuestro personal, ya que el trabajo que se está haciendo hoy en día es bastante arduo. Ya la gente está concientizada con el canal de televisión y la radio, se acercan cada día más, entonces las intenciones es de perfeccionar nuestro equipo. Así que antemano agradezco a la municipalidad de Pozalmonte y al alcalde por la confianza que tiene hoy en día con sus funcionarios en el área de comunicación. La primera jornada de este taller dio inicio con los conocimientos y la experiencia del actual camarógrafo del gobierno regional, Alfonso Villanueva, quien detalladamente expuso los pasos que debe seguir un camarógrafo. Seguido de la edición periodística para radio y televisión por parte del académico y director de radio Capísima de Arica, Toribio Vergara, que mediante su amplia trayectoria en las comunicaciones y a base de ejercicios prácticos, nos entregó sus conocimientos. Bueno, yo espero que lo que yo le pueda haber entregado como camarógrafo y los colegas periodistas, espero que a ustedes les sirva. Porque eso es lo principal, o sea, uno tratar de traspasar lo que sabe a otras generaciones. Muy buena, preguntaron bastantes cosas que querían saber de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos tenido en esto, por lo tanto la vi muy participativa y eso es muy bueno. Las comunicaciones son vertiginosas, por lo tanto quienes trabajamos en los medios de comunicación permanentemente tenemos que estar capacitándonos, porque hay nuevos paradigmas. El consumidor, vale decir, el televidente, el público en general, cada día es más exigente, por lo tanto nosotros tenemos que responder de la mejor manera. Y se está haciendo lo que ustedes durante dos días intensamente estuvieron trabajando desde el punto de vista teórico y práctico para mejorar lo que es el lenguaje audiovisual, lo que son las técnicas periodísticas, porque seguramente, y eso lo tengo absolutamente claro, que el mensaje que ustedes están entregando, y mañana lo van a repetir, va a tener más claridad, más precisión y más exactitud. Por lo tanto ha sido un trabajo intenso, pero muy fructífero. Un práctico y productivo taller de locutor profesional fue lo que entregó el director de la Academia de Oratoria Arica, Ricardo Castillo, quien con todo su equipo nos demostró las técnicas de la locución en varios ámbitos del periodismo, concluyendo con la periodista Pamela Kauksins, quien expuso la relevancia del lenguaje del periodismo institucional. A ver, con satisfacción, con alegría, porque los sentí ávidos, ávidos, con ganas de captar y de crecer. Y cuando hay ese espíritu, uno desde la perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje, se siente pleno. Creo que lo que hemos tratado de colocar ahí no ha caído en tierra infértil, al contrario, es una semilla que estoy seguro va a provocar algunos efectos en cada uno de ustedes. Bueno, te cuento que para mí fue una experiencia enriquecedora, tal como señalaba Juan. Nosotros no les enseñamos nada nuevo, solamente compartimos nuestra experiencia con bastante agrado. El curso fue bastante receptivo. Ya nos va a aprender y eso nos gustó a nosotros mucho como profesores. En el caso mío particular me correspondió hablarles sobre el periodismo institucional, la forma de cómo se hace el periodismo al interior de la institución, que no es lo mismo que trabajar en un medio de comunicación. El periodismo institucional lleva consigo varias normas que no es igual que en un medio de comunicación, igualmente enriquecedor, pero obviamente siempre un medio de comunicación va a ser mucho más fructífero para la labor de un profesional, sin lugar a dudas. Los profesionales destacaron la relevancia que tiene la comuna de Pozo al Monte, al contar con un canal y una radio municipal de tal envergadura al total servicio de la comunidad. Sí, en primer lugar yo quiero agradecer la presencia de ustedes acá. Tal como lo dije, ha sido un intercambio de experiencias. Hemos aprendido mucho con ustedes y espero que también los alumnos que estuvieron en estas jornadas de capacitación se hayan llevado a la experiencia de los profesores de alto nivel que tuvimos en esta oportunidad. Quiero mandar un mensaje y un saludo muy especial al alcalde José Muñoz, que se preocupa de que su gente, sus trabajadores, la gente que depende de la municipalidad, se capaciten y crezcan profesionalmente. Con la certificación de este taller y con dos días de duración, fue como se llevó a cabo estas capacitaciones, el cual estuvo a cargo de destacados profesionales, quienes no perdieron la oportunidad de resaltar el trabajo de quienes actualmente llevamos toda la información de cultura, deportes, entretención y desarrollo a toda la comunidad de Pozo al Monte.